Soñar con una monja vestida de blanco puede tener diferentes interpretaciones, dependiendo del contexto y las emociones asociadas al sueño. En general, una monja vestida de blanco representa la pureza, la espiritualidad y la devoción religiosa. A continuación, se explorarán algunas posibles interpretaciones de soñar con una monja vestida de blanco. En primer lugar, este sueño puede simbolizar la necesidad de buscar la paz, la tranquilidad y la serenidad interior. La monja en el sueño puede representar la imagen de una figura espiritual que transmite armonía y tranquilidad, lo que puede ser una señal de que se necesita encontrar un espacio de calma en la vida cotidiana. En segundo lugar, soñar con una monja vestida de blanco puede indicar un deseo de encontrar la fe o la espiritualidad. Este sueño puede estar reflejando la necesidad de buscar una conexión con lo divino o de encontrar una guía espiritual en la vida. Si en el sueño se siente una sensación de calma y paz, puede ser que se esté buscando una forma de encontrar esa paz y esa conexión con lo sagrado. Por otro lado, este sueño también puede reflejar una sensación de culpa o remordimiento por acciones pasadas. La imagen de la monja vestida de blanco puede ser una señal de que se necesita buscar la redención o la absolución de algún error cometido en el pasado. En algunos casos, soñar con una monja vestida de blanco puede ser una señal de que se necesita buscar ayuda o consejo de una figura espiritual o religiosa. Si se está pasando por un momento difícil o se enfrenta a un gran desafío, este sueño puede ser una señal de que se necesita buscar orientación y apoyo de alguien que tenga una perspectiva espiritual o religiosa. Sin embargo, también es posible que este sueño represente un temor o una ansiedad en relación con la religión o la espiritualidad. Si la monja en el sueño se muestra de manera amenazante o inquietante, puede ser que se esté experimentando temores o inseguridades en relación con la religión o con los aspectos espirituales de la vida. En cualquier caso, es importante recordar que los sueños son subjetivos y altamente influenciados por las experiencias personales y las emociones. Por lo tanto, la interpretación de un sueño con una monja vestida de blanco puede variar ampliamente de una persona a otra. Si se siente confundido o preocupado por un sueño en particular, puede ser útil hablar con un terapeuta o un profesional de la salud mental para obtener orientación adicional. Suscríbete para más videos.